Ay, sé, no tengo hambre, gracias. ¿Señora Gumbos? Ay, sé, no voy a comer, por favor. No vengo por eso, señora Gumbos. Ya está aquí el señor Mehmed. Vine a avisarle. Gracias, querida. Ya voy. ¿Cómo está la princesa Meleko hoy? ¿Está bien, mi amor? Anda, regálame una sonrisa. Hermosa, vamos, sonríe a tu papá, mi amor. Bienvenido, Mehmed. Hola, ¿qué tal? Duerme. Mehmed, ¿pasó algo? Shh, te lo diré ahora. No despiertes, princesa. Continúa así de tranquila. Me cuesta mucho decir esto. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó? Gumbos, será mejor que le digamos pronto a todos que nos divorciamos. No me gustaría que lo supieran por otra persona. Y pensé que lo mejor sería que lo dijéramos juntos. ¿Puedes ayudarme con eso? Bueno, este momento iba a llegar, pero es muy difícil. ¿Cómo se lo diremos a todos? No puedo mirar a los ojos al abuelo y decirle que nos divorciamos. No puedo hacerlo. Sí, te entiendo. No te preocupes. Si es mucho para ti, no tienes por qué hacerlo. Yo voy a encontrar una manera de decírselos. No, Mehmed. Fue nuestra decisión. Los dos tenemos que hacerlo. Tenemos que asumir juntos las consecuencias. Vayamos a hablar con ellos. Yo voy contigo. Es lo que corresponde, ¿no crees?